Bienvenidos a este espacio en el que hablaremos sobre los aspectos más importantes y las preguntas más recurrentes en el componente de noticias de Gov.com, para integrarse a Gov.com. Tengo acá a mi invitada, ella es Ana Carolina Escobar. Ana Carolina, bienvenida. Hola Sandra, ¿cómo estás? Bueno, los invitamos a unirse a la conversación usando la etiqueta numeral Integración Digital Co. Soy Sandra Moreno y estaremos hoy con ustedes con el equipo técnico de contenidos de Gov.com para contarnos sobre este proceso de integración de noticias. Comencemos, Ana Caro, para que nos cuente sobre las generalidades de los aspectos de integración de noticias dispuestos en los lineamientos de integración. Perfecto. Bueno, antes te cuento un poco qué tenemos hoy en Gov.com frente al tema de noticias. Tenemos una sección especial en la que se publican las noticias que distintas entidades generan y está en el home del portal. Esta sección está pensada para actualizarse periódicamente y ser nutrida con la información que venga de las entidades. Ahora, para tu pregunta puntual, es sobre qué tenemos en los lineamientos. Tenemos dos momentos. Un requerimiento básico sobre las noticias que van a ser integradas a Gov.com que tiene que ver con la estructura. Es decir, todas las entidades que quieran estar en el portal tienen que tener un título, un sumario, una fecha y una entidad que las produce. Por supuesto, en lenguaje claro, de fácil entendimiento para el ciudadano y pues con los criterios que los colegas periodistas sabrán que deben tener una noticia, que es actualidad, relevancia, etc. Bueno, ¿y en este proceso se realizará de la misma manera para todas las noticias o existen algunas opciones fundamentales? Vale. Tenemos dos grandes momentos. En el que estamos ahora es en el que las entidades desarrollan su contenido y a través de una ficha, que es la ficha que está disponible en los lineamientos, lo envían al equipo de contenidos de Gov.co y el equipo de contenidos revisa esa información y la carga o no al portal. Y en un segundo momento, que es cuando tengamos un paso más de evolución en nuestro Gov.co, en el que las entidades con su usuario y su clave diligencian su noticia en un administrador de contenidos y luego el procedimiento es el mismo. El equipo administrador de contenidos de Gov.co retoma el contenido, lo edita o no y lo publica en el portal. Esos son básicamente los dos momentos que tenemos en este momento. Bueno, muy bien. Ya con este contexto que nos das, ahora te invito a que contestemos esas preguntas que hemos recibido a través de nuestros canales digitales o que también las entidades han hecho a través de Gov.co. Entonces damos inicio. La primera es, ¿cuáles son los criterios o los requisitos mínimos para que una entidad pueda publicar noticias en Gov.co? Listo, perfecto. Además de los criterios del punto anterior, de una estructura básica mínima, las noticias que se divulguen a través de Gov.co deben responder al espíritu del portal. Es decir, noticias muy cercanas al ciudadano, noticias que le interesen, noticias que le ayuden a transformar la manera en que hace un trámite, noticias que le den mensajes sobre cómo un ejercicio de participación le incidió y le mejoró su vida. Entonces, básicamente, noticias de interés ciudadano. Eso por un lado. Por otro lado, también se busca que estos contenidos tengan unos criterios mínimos por los cuales se les va a ponderar en el momento de aceptar o no el contenido para ser publicado en Gov.co. Existen seis, siete criterios de ponderación y se espera que las noticias que salgan publicadas en Gov.co cumplan al menos con cuatro. Estos criterios, ¿cuáles son? Que tengan un alcance mínimo, bien sea nacional, regional o local, pero que tengan un mínimo de alcance de impacto a una ciudadanía. Que le apunten a temas prioritarios estipulados en nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Una noticia en la que se dé cuenta cómo nosotros, como gobierno, estamos avanzando en el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. Es una noticia de interés para Gov.co. Una noticia que involucre varios sectores. Generalmente, desde nuestras entidades generamos información que impacta nuestro sector y está bien, pero tienen mucho valor aquellas noticias en las que encontramos que se involucra la salud y también la economía y también la educación, que puede suceder. Y, súper importante, una noticia. O que hable de un trámite de un servicio, o que hable de cómo una entidad tomó una decisión a partir del uso y acceso a la información pública, o que hable de cómo a través de un ejercicio de participación se mejoró y se impactó la vida del ciudadano. En la guía de lineamientos están disponibles todos esos criterios explicados con detalle y con la ponderación que se ha definido para estos criterios de aceptación de noticias. Bueno, muy bien. Y cuéntanos, ¿quién está a cargo de aprobar o rechazar estos contenidos? El tema de contenido estará a cargo de un equipo editorial en Presidencia de la República, que son los encargados, conforme a estos criterios, en definir qué va, qué no va en Gov.com. Y, ¿qué se debe hacer con los contenidos que no son publicados en Gov.com? Fácil, Sandra. Los publicamos a través de los canales digitales que tenga la entidad, la página web, las redes sociales, el correo electrónico y las estrategias de comunicación que cada entidad tenga activas con sus diferentes públicos. Bueno, esta pregunta es muy importante. Dice, ¿las entidades que no se integren con trámites o ejercicios de participación pueden hacerlo en Noticiascov.com? Sí, por supuesto. Como se verá en otra cápsula sobre el plan de integración, los momentos de integración en los distintos componentes, trámites, servicios, no necesariamente tienen que ser en simultáneo. Luego, una entidad que, por ejemplo, decida integrar sus trámites en octubre, pero tiene contenidos que en este momento sean útiles, pertinentes, de cercanía al ciudadano, los puede postular a que sean publicados en Gov.com desde este momento. Bueno, muy bien, Ana Carolina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sin duda es experta en la materia para que ustedes sigan este tutorial y puedan integrarse a Gov.com en la parte de Noticias. Les recordamos que pueden visitar www.gov.co.com y allí encontrarán todas las preguntas frecuentes para que ustedes salgan de sus dudas. Y también vamos a realizar dos actividades presenciales el 4 y el 11 de junio. Próximamente les estaremos avisando cómo inscribirse. Muchísimas gracias, Ana Caro, que tengas una buena tarde. Buena tarde para todos ustedes. Vale, Sandra, gracias.